En este video veremos, como Nayeli está en un en vivo con Henry, cuando este lee un comentario en el cual le dicen que le de un beso a Nayeli en público en un video del 4K, Nayeli le responde a Henry que esa boquita no cualquiera la besa, y si la ha besado ha sido por las series que graban, Henry anda puesto un gorro, que cualquiera que lo mire sabe que dice New York, pero Henry le dice a Nayeli que el gorro dice Jensi Nayeli, algo que disgusta a Nayeli y es notorio por el comentario que le hace a Henry, de la nada Nayeli con un plumón negro, comienza a escribirse en la barbilla de su cara las iniciales, TKM, que se podría leer, te quiero mucho, será que eso es para Henry, déjenmelo saber en los comentarios, Nayeli aprovechando que Henry está en San Salvador, le propone un reto, que si el pierde la batalla, le tendrá que comprar rosas y llevárselas el siguiente día, reto que Henry acepta disfrutar a comprarle las rosas a Nayeli, pero Henry le propone que si el gana la batalla, que ella le tiene que dar un beso de piquito, pero Nayeli no acepta, por otra parte Nayeli en este video nos hace saber la fecha de su cumpleaños y como tiene planeado pasarlo. Dice regalarle un beso en público en un video del 4K Esta boquita no cualquiera la besa Solo en la serie, pa Solo en la serie, nada más puede, porque de ahí Ni el camarada Sí, a propósito, falla él Chele le dice, mire que aquí, yo creo que queda mejor con un beso, le dice Chele que mira aquí, que no sé qué Yensi Nayeli, dice aquí Yensi Nayeli Bueno, jodá Erick Méndez Nayeli, que día cumpleaños El 29 de octubre, 29 El 29 con la plaga, el 28 con la familia Y el otro con el chavo Y el día lunes que cae 31 Sola Con el chavo Ya estás de celoso, vos, me No me pinta Si te pinta, ya te pusiste la T No, ni me la pude escribir bien Es que mucho me tiembla Una semana inglesa, dice Mucho me tiembla las manos, así No, así está bien, vaya Pero ya cumpliste Y con Henry, el 31, dicen nombre, como van a creer Nelly A la playa Cállate, bicho Henry, dile a Nayeli que sea tu novio Sí, semana inglesa Vaya, si Yensi pierde ahorita Me va a traer mañana un arroz Híjole, yo tenía que ir a comprarle algo a la norma Pues sí Si vos perdés, vos me vas a conseguir Vos me vas a traer una rosa Vaya, que te compre rosa, dicen Mañana O sea, si vos perdés esta batalla ahorita Vos me vas a comprar rosas Y me vas a grabar un video en tu TikTok Mañana entregándomelas Vaya, si Henry pierde ahorita Me va a traer rosas, gente Hagamos que a propósito pierda Porque, ajá Pero escúmeme algo ¿Yo dónde voy a encontrar rosas ahorita? Solo que las corte en un jardín Oiga, gordito, ¿dónde vas a conseguir rosas ahorita? Dice Henry en San Salvador Hay en Multiplaza No, espérese Yo trabajé en el centro Y desde las 2, 3 de la mañana Está abierto donde venden las rosas A esa hora las están descargando Y las podés encontrar bien baratas, compadre Vaya, papayito Tróquela Me llega, gordito Me llega Vaya, gente Si Henry pierde ahorita Henry me trae rosas mañana Y la va a tocar Porque Si él pierde Va a grabar un video Para el TikTok de él Y me la Va a grabar entregándomela Nomás venga Y si yo estoy haciendo ejercicio En ese momento Así que ya sabes, papayito Vaya, gente Si quieren ver ese video Vaya, y si yo gano Pero rosa, roja, dicen Yo gano ahorita Sugiéranme algo, gente Para que yo se lo Vamos, vamos Así con la chita Gracias, gracias Vamos, vamos Hay que ganar esta batalla Gracias, Carla Carla Flores, por favor Ayúdeme a ganar esta Que si ganamos esta batalla Henry me va a traer rosa No, mi hermano Si aquí trabajamos Gracias, Edwin Gracias Analu, gracias Un reto que se puede hacer mañana ¿Qué puedo hacer? Pero que yo la puedo grabar Y subirla al TikTok Vamos, vamos Punto doble Punto doble Punto doble Si yo gano Mañana que yo llegue Punto doble Punto doble Que me deje un beso Si yo llego mañana Dice aquí A ver En la Vaya Vaya Sí, mira Dos besos Uno en cada mejilla ¿Un toble? Muchas gracias, Luis Muchas gracias Mira Dos besos en cada mejilla Vaya Vaya Si yo gano Y lo voy a grabar Y lo voy a subir a TikTok Vaya Es que no Porque declararse sería No 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 Vamos, gente Vamos, gente Por favor Va ganando Hay que Hay que lograr Que me traiga las rosas Mañana Muchas gracias, Heidi Se lo agradezco Vamos, Carla Flores, por favor José, por favor Ayúdeme Me va ganando Ahorita, gente Me va ganando O sea ¿Qué está pasando? No, no Chocolates No puedo Porque estoy a dieta Gracias, usted Gracias, gracias No puedo comer No puedo comer Su cosete ahorita Porque estoy a dieta Vamos, vamos, vamos Por favor No ¿Cuándo? Un beso en cada mejilla Que me dé Y yo lo voy a grabar Y subir a TikTok Ah, no Pero eso fue poco No sé Uno me lo va a dar No sé Vamos, vamos, vamos Gente, vamos José, por favor Carla Está allí, por favor Aunque yo se la puedo llevar Eso sí Hay que dejar Que me traiga las rositas Mañana Ezequiel Por favor Ayúdeme Muchas gracias Nina Vamos, vamos 40 segundos Por favor No permitan Que vegane Gente Me va a traer rosas A mí me gustan mucho Las rosas En la boca no se puede Gracias, José Gracias Gracias Alex Alex Gracias Vamos Pero quiero grabar eso No, Carla No diga eso Muchas gracias Pati Muchas gracias Vamos gente 12 segundos Vamos 10, 9 Vamos, vamos 10 segundos Ahorita Joté Joté Algo ahorita Algo ahorita Que le va a tirar a él Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Heidi No, hombre Güey ¿Qué está pasando? Muchas gracias Heidi Calaflores Muchas gracias Fátima Mis rositas Bien Mariana Feliz Huelto del Camino Mucha No está Buen El reto Un beso En cada medida Porque a ella No le gusta Eso Saludos Christopher Va a revancha Revancha Si gano esta Siempre me vas a traer La rosa Y si yo gano Si yo gano Así, mira Un piquito No O sea Nada comprometedor Nada Esto solo en serie Nada comprometedor Solo va a ser un reto No Solo en serie Eso No Velo de esa Velo de esa manera Entonces ¿Cuál reto? Ya pusiste la rosa No sé Que yo te regale algo Va Que yo te regale algo Vos la rosas Y yo te regalo algo ¿Qué querés que te regale? ¿Y qué me puedes regalar? No sé ¿Qué querés? Unos zapatos El corazón Dicen a saber Mañana Como arroz Henry Dicen Nada 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 que ver Va Loción No 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 Que te baile Dice Yo diría eso Así Así Solo por el video Así Y ya No Un desayuno Dice ¿De dónde te lo voy a comprar? Arbo Vamos gente Puntos dobles Vaya Mira Un desayuno Como estoy a dieta Podría ser Unos huevos duros Vamos Vamos Siete rochitas Un licuado Un licuado Este es un desayuno Vaya Un licuado Con leche Siete rochitas Siete rochitas Siete rochitas Vamos gente Vamos Siete rochitas Si yo gano esta Henry me trae rocha Vamos Siete rochitas Una más Una más Una más Una más Ala Chingado No lo completamos Dice Si Nayeli Que Henry La invita al cine Que la invita a cenar Y al cine Dicen Si Leoncito Si lo voy a hacer Un poquito Mira Ya sé Ya sé Mejor Que quiero Quiero Un burrito De donde De ahí Donde La mamá De la yeca Estás a dieta No importa Estás a dieta Me lo voy a comer Un burrito ¿Quieres? Un burrito Vaya Si Vaya Si yo le gano a Henry Y él me va a traer rosas Mañana Y si Y si él me gana a mí Voy a comprar un burrito Vaya Ahí está Pero ya Ya El primer reto Ya lo gané Y ese sí Lo voy a grabar Y lo voy a subir Al tiktok Vamos Vamos Tiene hambre Henry Dicen Si Por lo visto Si Es que no he cenado El rito Y los besos Mija Dice aquí Henry Y vos estudiaste En la WDV Si Ahí estudiaste Multimedia Vamos Te ayúdenme A ganar Ahorita Por favor No Muchas gracias Jenny Gracias por la ¿Qué vas a hacer De cena? Fuimos compañeros Dice A ver Si Por favor Esta es la última batalla Acordame Por favor Por favor Arcy Gracias Arcy De ahora en adelante A la Nayeli Le van a decir La choca carro Dice aquí A ver Aquí dice Vos los malos comentarios Hacia mí No los tenés que leer No Porque no es un mal comentario Lo está diciendo en broma Me tenés que cuidar De todo el No Porque No te lo estoy diciendo Gracias 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 Sí Sí Ganamos Me va a traer rosas Me va a traer rosas Sí Me va a traer rosas Gracias José Gracias José Vaya Jerry Mañana Tienes que tocarla Y cumplir Y traerme las rosas Gracias José En Chejar Sin gato Turma Gracias 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 Sí Ganamos Rosa roja Dicen Gordito Dicen Enrique No sabe Donde encontrar La rosa Dicen Estuvimos un grupo De trabajo De trabajo Venga Venga a decirle Donde La puede encontrar Para que no estés Con pretextos Dice el gordito Que ahí vienes Venir Vaya Conocés Conocés el sótano ¿Dónde está eso? En el centro Es que lo que pasa Que yo mañana No paso por el centro Me tengo que levantar A las 3 de la mañana Ahorita puedes ir todavía No Ya voy a ver Donde se las consigo Entonces No Conocés el cementerio De ahí pues Tal vez Tal vez Ahí en Plaza Mundo Ahí ahorita Ya voy a ir a ver No Pregue No Pero es que te las llevo Te las llevo Ya vas a ver Vaya Pero es que Es que sí De que me las traes Me las traes A la plaza Va a ir a conseguirle Pero de las artificiales No Es que tienen que ser Naturales Dicen que sean 12 rojas Dicen que sean 12 rosas Naturales Nayeli 12 rosas Rojas Dicen aquí Le cantan la canción De un solo 12 rojas Dicen porque Por la canción Que esa Que sean 12 rojas Ya voy a ver Pero sí Voy a cumplir Esto que La papayito Y usted Igual la va a tocar Porque ya perdió Y usted Dice No pues Parate Ando bien precioso Ahora Es que salí Haciendo Para los que me están Estarán vendiendo Vamos Cuatro rositas Cuatro rositas Vamos gente Cuatro rositas Sí Marlen Ganamos Eh Gracias 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 Cuatro rositas Una más Dice Muchas gracias Wilfredo Tres más Baja Baja Vos oís Lo que dicen aquí Gracias Federico Dice Flaky Dice 12 rojas Y un peluche Para que duerma Nayeli Con el peluche Y le pones De tu perfume Dice A ver Perfecta Para recibir Las rosas Dice No pero es que Mañana Qué guapa Me gusta tu Gracias Mañana no voy a andar Así gente Mañana voy a andar Este Con ropa de ejercicio Dice Perfecta Para recibir Las rosas No no voy a andar Así mañana En la mañana Punto doble Y si Cuando Cuando uno se baña Cambia la cosa Y si me ha crecido Mi pelo Vean Si le gusta La Nayeli A lo lejos No te lo dice Ay vos ¿Por qué lees Esos comentarios? Yo todo Lo leo Muchas gracias Nadie te gusta Henry Nadie Hacele caso Henry No sé qué No eso me están poniendo A mí pues Pero aceto Unas trensas Sí Al rato me voy a hacer Dos trencitas así Una aquí así Pero es que ahorita Tengo grande Vean Espérense El día de mi cumpleaños Voy a andar Bien chula Y también El lunes Que me vaya Solteroski Ya siendo una mayor Si el video les gustó Regálame un like Y comenta Y no olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!